Juan Carlos, ayer me llamó a mí una persona X Que yo no te voy a decir quién es Porque yo no le quiero quemar su nombre Pero me llamó y me contó que vos Anoche que me dijiste a mí Que vos te ibas a trabajar como sereno Te vio en la puerta de la bailanta, mierda Yo cuando me llamó le dije Mónica, yo no puedo creer lo que vos me estás contando Porque mierda me mentí Me arque la que haga eso conmigo Mientras yo me quedo acá en casa Shhh, shhh, se calle la boca Porque te curo que la diga Y vos sabés que yo tengo más fuerza que vos Shhh, shhh, se calle la boca Yo no quiero ninguna explicación que venga de ese hocico Vos sabés que todo lo que vos digas vas a usar en su contra En serio te digo Juan Carlos, te calle la boca Shhh, shhh, te calle la boca Saco el chinto Mira lo que tengo acá, mierda Vos no me hablas, yo no quiero escucharte Yo confío en esa persona X Porque cuando ella me dijo yo le dije Mónica, vos sos mi mejor amiga Y yo confío en vos Por eso yo te estoy creyendo Y yo voy a hablar con este sinvergüenza Así que te calle la boca ¿Sabés lo que voy a hacer yo? ¿Sabés lo que voy a hacer yo? Yo también te voy a mentir a vos Y voy a decir que me voy, no sé A la jarmacha a comprar pan, lo que sea Y me voy a ir a una bailanta A perrear, a perrear Y me voy a poner, ¿sabés qué? Mi pollerita amarilla Me saca el aire, mierda ¡Calla! ¡Cállate la boca, mierda! Yo te dije bien ¡Cállate! Me voy a poner mi pollerita amarilla Y sabés mi toxito ¡Perreo, perreo, perreo! Y cuando vos me pide aplicaciones Yo no te da ninguna, obviamente ¡Cállate! ¡Cállate la boca, mierda! ¿A que vos no pensabas darme ninguna aplicación? ¡Cállate la boca! Yo no quiero escuchar nada de vos ¿Vos no pensabas hablarme? ¿No pensabas decirme ninguna aplicación a mí? ¡Cállate la boca! ¡No quiero escuchar nada de vos! ¡No quiero ninguna aplicación! Pero acordate, yo tengo ahí en mi ropero Tengo mi pollerita amarilla Tengo mi toxito ¡Y vos te lo buscastes!